Es una muy buena noticia que el Ministerio de Salud haya escogido a Barranquilla como una de las ciudades pilotos en conjunto con Leticia para la reactivación económica del país. Lo hace por la alta capacidad médica y la alta capacidad instalada de la ciudad y al mismo tiempo por la alta tasa de seroprevalencia y la alta resiliencia de la ciudad ante nuevas afectaciones del coronavirus. Este momento es histórico y hay que saberlo aprovechar porque vamos a tener a la institucionalidad del país trabajando en conjunto con el sector empresarial con el sector social para recuperar el tiempo perdido para asegurarnos que la reactivación económica funcione para que genere empleo, para que llegue a los más necesitados y para que podamos pasar la página y decir que empezamos a ver ya a estudiantes presencialmente en nuestras universidades, en nuestros colegios que pueden nuevamente celebrar los grados que podemos nuevamente pensar en nuestras actividades culturales, de entretenimiento y deportivas. Hay que aprovechar y ser responsables. Y cada uno de nosotros tiene una parte que jugar. Primero manteniendo el uso del tapabocas como escudo contra un nuevo brote de la pandemia. Pero al mismo tiempo tenemos también un arma, una herramienta contra esta pandemia y es la vacunación. Dentro de muy poco abriremos nuevas etapas de vacunación y les pido que es una responsabilidad con Barranquilla vacunarse porque salva vidas y genera empleo.